Ya no volveremos a hablar, nos volveremos tampoco a ver Fue tu decisión, sin pedirte perdón por tantas cosas que ni realicé Pero ya no, ya lo pensé, me duele tanto decirlo Pero no se dio, ya lo pensé, mi dignidad es primero Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, recuerdas que fácil es Tal vez así es mejor, odiame Pues ya tranquilo estoy Oh sí, existe un modo para que tú me puedas hacer muy feliz Que ser feliz Lo único que tú tienes que hacer amor mío es morir Y lloraré por ti, pues esta es la forma más sencilla para no pensar en ti Puedo ahorrar, mis lágrimas se terminar Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, recuerdas que fácil es Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, odiame Pues ya tranquilo estoy Ya no quería darte la razón Pero quería cambiar tu opinión Ya no quería darte la razón Ya no quería decirlo Tal vez así es mejor, odiame Tal vez así es mejor, recuerdas que fácil es Tal vez así es mejor, oh ya ven Pues ya tranquilo estoy ¡Suscríbete al canal!